¡Suscríbete al canal! Vamos a leer algunos de los mensajes que están llegando y dicen Artículo 236, numeral 21 Cuando la Asamblea Nacional atente contra los intereses del país el presidente puede disolver la Asamblea Nacional ¿Qué opina al respecto? Bueno, eso está claro en el aparato constitucional pero eso tiene una serie de pasos, tiene una serie de instrumentos para poder ejecutarla y que bueno, ojalá no lleguemos a esos niveles porque lo que se está buscando aquí es un equilibrio en el país un equilibrio político para que realmente esta Asamblea Nacional pueda ser un ente contralor de todas las fuerzas de los poderes que hay en el país Bien, seguimos leyendo, Raúl Castillo desde la 48, buen programa coincido con el invitado en muchos puntos la burocracia es una enfermedad pero ¿qué medidas se toman para erradicarla? le preguntan, ¿qué medidas se toman? Hemos combatido el tema del burocratismo desde los sectores donde estamos nosotros ¿Dónde usted está? ¿El sector de los cementos? Desde el sector hemos combatido el burocratismo pero no es un tema fácil cuando te asumes la batalla los trabajadores vamos necesitas de la fuerza de todos los factores para poder generar estos espacios controladores yo retaría a cualquier venezolano a cualquier larense a que se llegue a la industria del cemento a que se llegue a una empresa como la actulosanda a que se llegue a cualquier empresa del Estado a ver si lo dejan ingresar primero y segundo para ver si el producto pueden acceder a comprarlo esas cosas no pasan por lo tanto es difícil el hecho de la contraloría para poder acabar el tema del burocratismo y eso pasa ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se acaba? ¿Cómo se termina? Con estos procesos electorales que se dan en el país con estos procesos de elecciones Es decir que los diputados electos tienen una gran tarea y compromiso para poder entonces llevar el cemento a su precio regulado o que se puede hacer Tienen una gran tarea para generar espacios de contraloría para avanzar en el crecimiento económico del país para salir del estancamiento donde estamos ahora ellos tienen esa tarea a menos que ellos también se burocraticen y entonces entre una etapa bueno, donde los venezolanos quedemos también otra vez en un estado de indefensión y salgamos entonces en estos procesos electorales a seguir cambiando A seguir cambiando y allí entrarían los candidatos independientes otra vez Por supuesto Nosotros vamos a estar en la calle Nosotros no vamos a abandonar el escenario de la lucha Vamos a estar en la calle Como te lo dije al principio Vamos a estar en los procesos de acompañamiento en los reclamos que hay que hacer en las comunidades permanentemente en los portones de la fábrica Bueno, vamos a estar en la calle generando acompañamiento para que las cosas puedan realmente cambiar Seguimos interactuando con la audiencia Orlando Le dicen Saludos David Cedaño Soy trabajador de cementos venezolanos plantalar, ingeniero, analista de calidad Solo gano sueldo mínimo y los gerentes millones No es justo Lo dice el señor David Sí, David Saludos hermano Gracias por estar pendiente de estos espacios Bueno, hemos hecho las reclamaciones correspondientes Realmente en la industria del cemento los salarios son muy deficientes en comparación a como antes estaban hay un detrimento del poder adquisitivo que está alrededor del 200% y un trabajador de cemento en este país gana ahorita salario mínimo Entonces esas situaciones por supuesto las venimos combatiendo ¿Crees que eso también sea un ingrediente más para que la producción del cemento no sea como debería estar? No, los trabajadores hemos estado muy comprometidos independientemente de la situación de la que estamos Hemos estado muy comprometidos porque es que en la industria cementera como en las otras empresas que podemos tocar el factor en cuanto al año de antigüedad bueno, auxilia entre 20 y 25 años son trabajadores muy comprometidos con el sector son trabajadores que han estado bueno, que han dado la vida en esos procesos operativos y productivos y que bueno, en ningún momento han jugado Angélica, en ningún momento han jugado al proceso de sabotear o al proceso de acabar las entidades de trabajo al contrario le han dado mayor fortaleza han creado más han puesto mayor empeño en su ingenio le han dado mayor fortaleza desde el punto de vista de la fuerza de trabajo han vendido salud por producción por cumplir primero por estabilidad por dar estabilidad a una empresa por evitar que una empresa pueda destruirse y finalmente por cumplir con una misión como es la misión como es esta misión de hacerle las casas bueno, al pueblo venezolano a los necesitados a los que realmente bueno, andan en la calle el venezolano a pie a la mujer de pie que anda en la calle y que requiere de espacio para vivir bien Le dicen Buenas tardes ¿Ustedes creen que con la ley de amnistía y el cierre del cuartel de la montaña sacaban las colas? El hambre y muchos problemas más respondan por favor ese es el cambio que se buscaba le preguntan que responda por favor No es solamente Como línea emergente Sí, bueno hay mucha el pueblo venezolano el pueblo larense está el ciudadano está muy ansioso de que realmente las cosas en este país cambien porque bueno, dicen se han manifestado unos números que de cada 10 venezolanos 8 venezolanos dicen de que la situación en el país va a empeorar ¿Estaría de acuerdo de una ley de amnistía? Esto de la ley de amnistía forma parte de las atribuciones de la Asamblea Nacional ellos deberían plantearlo deberían ejecutarlo Claro, totalmente eso son atribuciones de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional pero usted como ciudadano ¿Estaría de acuerdo? Por supuesto siempre y cuando sea evaluada aquí debe evaluarse el hecho de la amnistía para quienes han estado en estos procesos bueno, de persecución de amedrentamiento de cárceles sin justificación alguna eso hay que revisarse el tema de los presos políticos el tema de los luchadores sociales que también están detenidos el régimen de presentación que tienen dirigentes sindicales por el hecho de hacer reclamaciones para los trabajadores para sus reivindicaciones para fortalecer para cuidar las contrataciones colectivas para cuidar la estabilidad laboral las luchas que han dado los dirigentes sociales los jóvenes estudiantes todas estas cosas hay que revisarlas porque evidentemente allí hay situaciones que transgreden violentaron el aparato humano el aparato constitucional y violentaron incluso el tema de los derechos humanos estos compañeros deben estar en la calle deben salir y para eso bueno si la ley de amnistía realmente da esos espacios para garantizar los derechos humanos bueno estamos de acuerdo evidentemente Nelson Sánchez le escribe buenas tardes usted como presidente del cemento parece que esa figura no tiene mucho peso lo dice Nelson bueno es posible yo soy un ciudadano más soy un obrero más soy un trabajador más de este pueblo venezolano y bueno lo que hacemos nosotros es organizar el grupo de trabajadores y en el marco de eso generar procesos de transformación de cambio convertir un movimiento sindical que se ponga en condiciones de los grandes problemas que hay en la ciudad en los grandes problemas que hay en las comunidades adyacentes y en los grandes problemas que tenemos los trabajadores de los sectores ahora este forma parte de una organización es una fuerza viva del país es una fuerza viva del mundo los movimientos los movimientos sindicales o el agrupamiento de los trabajadores bien le dice me llamó Adalberto Urdaneta pregúntele que si ellos van a hacer que llegue el cemento a las ferreterías de nuevo para poder terminar nuestras casas lo dice el señor Adalberto Adalberto de nosotros cuenta con toda nuestra fuerza para lograr que la industria siga produciendo cemento que siga saliendo el cemento a la calle que podamos de alguna manera generar un espacio contrario en la distribución del producto ahora de que pueda llegar la ferretería hermano yo te invito a que nos acompañes más bien en esto para entonces desde allí poder generar algún cambio algunos modelos algunos aspectos positivos que puedan generar a que el cemento llegue a las ferreterías es lo que más queremos hermano que llegue el cemento a las ferreterías para que el pueblo venezolano pueda comprar y no a precios exorbitantes ahorita un saco de cemento vale 2000 bolívares y la producción estamos hablando de una corrupción y burocracia no solamente eso las cadenas de distribución en los espacios donde llega en los locales donde está estas cosas evidentemente deben ser revisadas no solamente por la nueva asamblea nacional debe ser constantemente vigilada por nosotros por el trabajador por los venezolanos por el consumidor el de a pies el hombre y la mujer debe estar constantemente revisando estas cadenas de distribución pues no es posible que un cemento en la calle cueste 2000 bolívares cuando la salida hacia la calle está en 100 de 100 a 120 bolívares usted ha estado en ese proceso como trabajador también como presidente como del sindicato del cemento conoce muy bien la realidad del cemento cuál sería la solución para pasar esta página y volver a ese cemento que cada quien lo buscaba en cualquier ferretería y podiera hacer sus adecuaciones en sus casas no la solución es acercarse al movimiento de los trabajadores acercarse a los trabajadores acercarse a las comunidades lograr invertir en un sector como ese que es un sector vital para el crecimiento del país el sector cemento es un sector que permite el desarrollo del país el crecimiento del país y bueno eso pasa evidentemente por un plan de inversión pasa porque se busca a los trabajadores participación de los trabajadores bueno acabar con el burocratismo que el gobierno entienda tiene que acercarse a los trabajadores ¿quién se tiene que acercar a los trabajadores? bueno en este caso quienes están dirigiendo el sector cemento quienes la dirigen en este momento que es el sector oficialista que es el gobierno venezolano debe estar buscando a los trabajadores para acercarse para escuchar las propuestas para escuchar las observaciones que siempre estamos dando porque conocemos el sector porque tenemos muchos años en el sector y lo que más buscamos es que la industria se coloque en el mayor crecimiento y desarrollo para los venezolanos y que pueda el venezolano conseguir el producto a precios realmente accesibles justos conscientes y que le permita construir su casa con esto no solamente el sector cemento hablo en esto el sector farmacéutico hablo de esto el sector bueno el de los cauchos el de las comidas bueno el de los productos de primera necesidad hay que revisar toda esta serie de cosas bien le dice saludos los independientes como el invitado hacen falta en el país lo lamentable es que aquí gana son las maquinarias lo dice Eduardo desde Cabudare bueno es una posición de Eduardo muy acertada evidentemente nuestra maquinaria seguramente es muy muy disminuida en comparación con los otros dos sectores pero nosotros creemos mucho en este pueblo ahí nosotros podemos ver claramente como van a fortalecer su maquinaria para otros procesos electorales el escenario el escenario político está muy interesante es muy prematuro tal vez dar alguna conjetura lo que si podemos decir es que lo que viene para el país es que nosotros los factores distintos los factores independientes van a estar en una etapa de crecimiento van a estar en una etapa de acompañamiento y que van en una etapa de oposición clara para que las cosas puedan realmente cambiar vamos a hacer una pausa al regreso seguiremos conversando con usted secretario general del sindicato al cemento está acá con nosotros en diálogo abierto tu programa una ventana de información por favor manden sus mensajes de texto nombre y apellido el 0412-851-2045 ya regresamos y y y y